Siempre vas rodando en la vida y te ves tan decidida A buscar la luz que hay en todo, a cambiar el mundo a tu modo Sé muy bien que eres valiente y luchas por lo que sientes Una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar En busca de tus sueños tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar ¿Para Zuna? Eh, se es vertrocken a la show ¿Qué? Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograrlo siempre Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar En busca de tus sueños tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a indudar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Vas a crecer, vas a despertar Vas a sentir, vas a encontrar Eres tan valiente y lo vas a alcanzar